muy buena gente como están sean bienvenidos yo soy mi vida estamos capítulo nuevo de guinching impact y el día de hoy nos toca hablar sobre wittrosley o wittrosley o como usted le quiera llamar o como la historia le han llamado en inglés en español el chino vale tenemos aquí al boxeador mecánico a mi tío el que le pegaron en la calle cuando mi tía lo dejó y bueno el que se mete con medio mundo y lo revienta si se ponen prender bueno tenemos aquí a wittrosley primero que nada chicos dar gracias a todos los que me apoyaron en el vídeo de la furina la verdad es que agradezco muchísimo lo que han hecho por mí primero que nada esa parte créanme que esas 2000 vistas a su madre se ha sentido como como si hubiese sido un grande del creador contenido de genshin impact sobre todo muchísimas gracias por esa parte y bueno por ahí hay un comentario una persona que me preguntó que si vaya a ser guía sobre wittrosley bueno para esa persona aquí se he querido hacer esta guía recuerden que antes de comenzar a explicar sobre wittrosley no hay nada escrito no hay nada que me diga que el 100% sea el personaje de esta manera pero sí que bueno voy a dar mis puntos de vista de cómo debería pues armarse el personaje fuera de eso ya sabemos que cada quien puede armarlo como quiera así que si usted tiene una mejor armado o me he equivocado en algo con mucho gusto se los voy a agradecer si me lo dejan y abajito en los comentarios ya que tampoco soy el dios de la sabiduría como para el que me sepa todo y cómo debe ser conforme recuerden cada persona es un mundo y apenas va a salir así que tampoco sabemos cómo va a terminar funcionando puede llegar a funcionar en diferentes composiciones que voy a hablarles al final del vídeo pero bueno empecemos directamente cómo debería armar yo sé que se estarán preguntando y lo voy a hacer por partes primero voy a explicar cómo debería armado voy a mostrarle las estadísticas posteriormente vamos a hablar sobre qué se debe tener el personaje para usarse y por último vamos a hablar bueno casi último vamos a hablar sobre las armas que posiblemente puedan funcionar para él según mi perspectiva vale también puede variar que otras armas puedan funcionar pero para mí de acuerdo al kit que lleva el personaje cuáles funcionarían mejor y por último hablaremos sobre una o dos composiciones que yo creo considero que pueden llegar a funcionar con el personaje siendo que os voy a dejar una que al parecer está sonando de internet o al menos en la página donde me gusta checar que nunca me ha fallado hasta el día de hoy salvo en algunos cambios cuando es por ejemplo en este caso que son personajes pre salida que todavía no han sido probados como tal en el juego si no han sido probados como tal en perdonen en las betas vale así que bueno vamos a comenzar por la primera parte y antes de llegar a ella vamos a compartir bien si ya han armado y han probado algunos de ustedes a nivel o si lo han visto en su beta o en su prueba pues bueno sabrán que nivel es un personaje que fácilmente va a alcanzar 250 de daño crítico y usted estará viendo bueno tiene un arma de 5 estrellas no no es necesario de hecho esta misma arma que usted tiene aquí la puede llegar a usar wittros ley vale así que son más o menos lo mismo el armado de new billet es básicamente el mismo que lleva vuestro ley son los mismos artefactos la única diferencia que en el caso de new billet se busca que en este apartado vaya vida que en este apartado vaya daño crío y obviamente en este apartado pues también puede ser vida o daño crítico dependiendo como lo arme usted yo lo estoy armando de esta manera que probablemente va a ser una manera con la cual usted va a tener un armándolo bien posterior a eso hay que notar que en este caso un billet no nos interesa tanto la vida porque al final de cuentas él no tiene escalado por vida su daño es similar al que hacen habilidad de base 88 de daño crítico con lo cual ya nos podemos ir basando desde ahí recordando también que el set de cazador que ahorita si vamos a hablar del set de cazador vale el set de cazador nos va a dar sobre todo daño de ataques cargados y normales algo que ya sabemos que en este caso wittros ley maneja muy bien y obviamente también las cuatro piezas de este set nos va a permitir alcanzar un 36 por ciento de probabilidad con lo cual nos estaría faltando un 24 menos 24 14 por ciento aproximadamente para llegar ese 50 ideal para que no nos falle al menos uno de dos ataques eso es en cuanto a los sets recordemos que por aquí también os voy a mostrar otro por acá en el caso de los artefactos recuerden yo os muestro nada más el set que considero que debe ser el mejor para él pero no necesariamente es el único que puede usar tenemos aquí en pantalla dos sets que pueden llegar a funcionar bien también el blizzard vale que también aquí lo puse en pantalla o el nómada también conocido en español nómada de invierno este tendría otro armado así que no voy a hablar en el vídeo de este armado pero básicamente lo mismo con el cual si usamos una composición de full hielo tendríamos 40 de probabilidad siempre cuando los enemigos estén congelados más el incremento recordemos por ahí de la conjunción de doble crío que bueno ese es otro tipo de armado por lo pronto yo voy a hablar del armado más fácil y sencillo que es el del set cazador fantasmal y como es este armado que es lo que más o menos les importa a ustedes al día de hoy si usted quiere dejar el vídeo aquí bueno solamente con que ve esta parte ya usted se va dando idea de cómo tiene que armarlo recuerden que esto de aquí os voy a presentar el personaje también al final por eso puse ahí abajito en la tabla de texto les puse usar a kekin porque kekin es el modelo más similar sobre todo en estadísticas que se parece a wittrosle no quiere ser que decir que por eso va a ser débil como lo es que quien al día de hoy simplemente es un comparativo de sus estadísticas bases bien primero que nada vamos a buscar en el set que ya mencioné que va a tener 36 de probabilidad vale por defecto esto por defecto es cuando wittrosle pierde de acuerdo al set pierde un poco de vida que aquí lo menciona que cuando pierdes un poco de vida aumenta pues básicamente vas a tener ese 36 de probabilidad vale en el set podemos buscar 25 de probabilidad y con eso aproximadamente estaríamos llegando a un 61 de probabilidad y porque digo si podemos buscar 25 siendo que puede ser un poco menos para llegar 50 pero para tener una probabilidad más o menos alta estable sería de 60 para que también el primer golpe tampoco tenga una probabilidad más básica de ocurrir recuerden que para que baje la vida niubile tiene que activar sin nivel perdón wittrosle lo confundo para que baje wittrosle la la vida tiene que aplicar si no me recuerdo su habilidad con lo cual pues bueno ese primer golpe que vaya a ser con habilidad pues va a tener una probabilidad muy baja entonces con ese 60 el chile restamos ese 36 teníamos un 25 o sea cuatro golpes de los primeros o cada cuatro activaciones de la habilidad pues estaríamos pegando un golpe crítico ni tan más bien todos los demás en teoría deberían llegar rápidamente a tener más del 50 con un 60 por ciento de probabilidad bien posteriormente a eso ya tenemos marcado que sean 25 probabilidad no vamos a necesitar como tal un set de probabilidad en el sentido del casco recuerden que el casco no hay algunos sets que necesitan que los personajes lleven problemas de casco wittrosle no lo va a necesitar como es el caso de nivelet vale y nos vamos a enfocar a tener en todo el set como tal buscarle perdón de base va a tener el personaje 88 por ciento de daño crítico que esto ya os he mencionado en esta parte de aquí vale perdón acá ya demostrado que tiene un 88.4 no tomamos ese 4 por ciento pero bueno lo cuenta como tal vamos a buscar en esa arma un 55 de daño crítico vale tomando en cuenta que pondríamos esta arma que es la que ya les dije yo que es la de sinfonía de meredores tendríamos esos 88 más 55 y sacamos una calculadora rápida vale recuerden que estos son datos estandarizados o que tienen una prueba más o menos media usted puede sacar más o menos en diferentes artefactos con lo cual le puede dar más o menos daño crítico y probabilidad vale 55 si buscamos idealmente en cada pieza del set aproximadamente 20 de daño crítico que es algo que normalmente se puede hacer como pueden ver se los voy a mostrar porque mini billet si lo tengo que repito es el mismo set que usted estaría usando solamente que enfocado a más daño en vez de aquí vida le buscaríamos ataque como pueden ver tengo 21 tengo 21 este que obviamente es especial usted pues obviamente a lo mejor no tenga artefacto aquí y puede conformarlo con vida recuerden que este set a mí me ha gustado bastante el armado de estos tipos de personajes porque como pueden ver no tengo daño crítico y tengo una probabilidad de un daño crítico bastante elevado recuerden que aquí falta sumarle los 36 de probabilidad y como pueden ver tengo 252 de daño crítico esto se debe al arma y se debe a que pues básicamente el set no necesitan ponerle un casco de por daño crítico aún así se lo pueden cambiar así que esta pieza del casco tanto en el set de niveles como en el set de wittron le va a ser variable ya depende de cada quien vale bien continuamos con lo que tenemos que hacer como ya dijimos a tener un 243 de probabilidad lo cual viene bastante bien tomando en cuenta esto tendríamos 243 de daño crítico un 60 por ciento de probabilidad y estaríamos dejando espacio para una tercera unidad recuerden que todos los artefactos tienen cuatro posibles subestats buscaríamos en esos segundos subestats que tengan ataque porcentual y recarga porcentual vale con lo cual podríamos tener un nubile un vitroble que tenga una recarga bastante alta porque a diferencia de nubile vale que nubile en este caso creo que nos pedía si no mal recuerdo de de talentos nos pedía que tuviéramos 70 energía al parecer wittron le va a ser un poquito más amable en ese sentido con lo cual nos viene bastante bien en el caso de nubile de devon de vitroble nos pide 60 o sea un poquito más vale bienvenido chicos ahí queda guardadito para el canal yo el ipin bienvenido va a quedar un poquito más baja la recarga energía o sea que conseguir unos 120 140 tomando en cuenta que esta recarga que acabo de poner es que se va a usar con un doble elemental crío siendo que éste le va a generar partículas a wittron le iba a llegar mucho más rápido a esa partícula esta parte nuevamente de las partículas quiero que quede bastante claro que esta recarga es un aproximado puede llegar hasta tener más o menos como cualquiera de los valores que acabo de mencionar y depende exclusivamente de las piezas esto es un set ideal para él y considero que estaría bastante bien es necesario que alcance los 240 y tanto de daño crítico porque no tengo ese ese catalizador no se preocupe les voy a mostrar variables sobre a estos catalizadores y cuáles creo considero que podrían llegar a funcionar bien bien hemos terminado con la parte de mostrarles las diferencias del personaje hemos llegado a la parte de mostrarle los artefactos ahora vamos a darnos una idea de cómo deben de ser o cuáles deberían o podrían llegar a ser buenos artefactos para el personaje recuerden que los artefactos que para artefactos hay las armas que voy a mostrar en este momento no necesariamente todas van a ser buenas pero de acuerdo a las habilidades del personaje wittron le pueden llegar a servirle bastante sobre todo voy a ir eliminando algunas y dejando las que considero que pueden llegar ser más importantes tómese en cuenta que algunas van a tener daño crítico otras de probabilidad y obviamente ninguna de estas está calculada dentro de dentro de esta de esta pequeña armado que les acabo de mostrar vale solamente el arma principal que es la que acabo de mostrarles que sería esta de aquí vale esta de acá donde está aquí vale es la que estoy contando en ese armado vale así que si usted tiene que hacer o escoger otra arma pues simplemente descontaría ese 55 de probabilidad y se lo pondría en otro elemento que tenga esa otra arma vale bien empecemos por aquí por las armas más básicas siendo la arma de él obviamente aquí teniendo probabilidad obviamente si esta arma tiene probabilidad aquí pues estaríamos eliminando por ejemplo la probabilidad del set ya no buscaríamos este 25 de probabilidad de aquí en el set si no lo buscaríamos al contrario dejaríamos más daño crítico en los artefactos y obviamente buscaríamos lata tema de daño crítico vale es decir el casco de daño crítico bien posterior a ello obviamente es su arma principal con lo cual va a haber el aumento de ataque muchísimo y en el caso no aquí se los pongo en pantalla por si alguien no quiere leer todo el churro que tiene que ver en la habilidad secundaria obviamente como es su arma va a funcionar mejor para él siendo tomando en cuenta que los ataques normales y los ataques cargados son su punto fuerte del personaje bien tenemos sinfonía los meneadores que ya os dije que va a ser un arma bastante buena sobre todo por el daño crítico si bien no tiene ninguna relación con los ataques básicos hasta cierto punto y daño y los ataques cargados sí que cuando entre en combate el personaje va a obtener una canción la cual le va a aumentar el ataque un 60 por ciento y esto directamente va a estar afectando al daño final del personaje también por ahí les va a dar daño elemental recuerden que vueltos le va a estar haciendo daño de crío con lo cual nunca va a perder su daño elemental y va también meter reacciones con lo cual viene bastante bien y la maestría si bien creo que sería la que más se desperdicia entre comillas si termina haciendo como me acabo de enterar el día de hoy antes de este vídeo la reacción que os al final los voy a mencionar pues puede ser que también la maestría termine siendo un una importante parte de su build que no le he tomado en cuenta porque consideraba que de acuerdo al tipo de personaje y tipo de estatus que sube pues no tendría tanta relevancia pero puede ser que sí así que esta sería la mejor arma para el considero de cuatro estrellas sin gastar tanto dinero comprar alguna otra arma bien tenemos la gata del peñajo oscuro otra arma que la mayoría de la gente ya la debe conocer que si bien no es un arma como tal que sea difícil de conseguir solamente hay que esperar que cambie el banner de el banner que cambia en la tienda de paimon vale vamos a ver porque no ha visto si está ahorita en la tienda de paimon simplemente hay que venir a esta parte venir a tienda venir aquí en gangas de paimon y esperar a que cambien estas armas reales o sea que para cuando llegue entre comillas y otros ley ya deberían de estar las otras armas curiosamente llega en la misma fecha el personaje va a estar llegando lo único que perderíamos aquí sería que obviamente contra los jefes pues esta pasiva secundaria pues no va a terminar siendo la mejor de todas vale sobre todo porque tenemos que matar enemigos para ganar ese porcentaje bien entramos algunas armas curiosas recuerden que vuestro ley va a terminar ganando daño por ataque y también daño por cargados y por ataques normales bienvenidos quieren gracias por ese es por esa sube hermanito bien bien me está yendo bien el día aquí explicando la build de niveles lo más rápido posible bien y grabando el vídeo en este caso el catalán usador de pericia algunos ya lo deben tener espero no lo hayan quemado ustedes si ha logrado tenerlo a 5 a rango 5 o si no tendrá por al menos unos dos y ya lleva desde el principio del juego yo creo que si tengo como dos o tres de este pues bueno terminará aquí que los ataques normales y ataques cargados tienen un 50 por ciento de probabilidad de lanzar algo que se llama el ojo de la perficacia que influirá un 360 por ciento a 360 por ciento de ataque como daño que es un daño extra que al final no es mucho daño pero terminan haciendo un daño y el ojo de perficacia puede rebotar entre cuatro enemigos ya que estaría dando un daño a cuatro enemigos a los cuales están pegando buitrones si bien vas a perder ese daño crítico probabilidad que con otro otra arma si podría tener va a incrementar por así decirlo el daño más efectivo a diferentes enemigos múltiples repito es un arma que al final de cuentas por el tipo de armado de wii trossle y de nubile son armas que probablemente van a terminar resaltando si es que no tienes para conseguir esas otras armas que a lo mejor puedan ser más difíciles por tirar a banner de armas o por pagar para conseguir estas armas bien frío eterno de hecho es el arma que voy a probar esta la tengo por aquí creo que tengo algunos catalizadores para subirla a nivel 5 este es un arma que tampoco es difícil de conseguir entre comillas se puede hacer si has hecho las misiones de espina dragón se puede hacer a través de espina dragón de hecho ya tengo un arma hecha de éstas este catalizador va inclusive va en resonancia de colores con wii trossle y además por curiosidad y azar de la vida de ataque si bien repito vas a perder vas a perder el incremento en daño crítico como una improbabilidad pues sí que vas a ganar que al golpear a los enemigos con ataques normales encargados algo que hace vuestro ley hay un 100% de probabilidad a nivel 5 de crear un carambano sobre ellos el carambano infligirá 140 por ciento del daño de ataque en área de efecto y si los enemigos están afectados por crío el daño que esto es algo que va a pasar porque efectivamente él siempre hace daño en crío el daño del ataque infligido será el 360 por ciento o sea cada 10 segundos va a estar metiendo un daño por ahí extra de 360 por ciento esto sí aclaro debe ser daño físico porque si es como el arma de eula que por ahí la tengo que básicamente es esta misma pasiva esperen mejor muestro de una vale por aquí la debo de tener a mi eula uy señorita eula acá está vale que sería esta arma de aquí que yo si la tengo a r5 vale aquí está que es esta misma es la misma probabilidad pues sí que va a estar metiendo inclusive más con esta arma repito no va a ser probablemente el caso de buitro ley no lo sé pero con ella bien armada y si funciona tal cual como funciona el arma de eula puede inclusive por cada 10 segundos estar metiendo un daño plano es decir daño físico de inclusive entre 20 y 30 mil recuerden que eula no todos los ataques lo hace en crío por lo cual no estoy seguro de si pueda dar más con mi eula ha llegado a ver hasta casi 30 mil de daño cuando sale ese ataque físico así que bueno por ahí os dejo ese esa pequeña curiosidad que esta arma en este caso buitro ley siempre va a estar pegando en crío con lo cual pues bueno él sí tendría el 100 por ciento asegurado de ese 360 por ciento de daño perdón que no nos mostré el arma vale aquí arriba el texto bien otra arma que me ha llamado la atención y que muchos la deben de tener éstas y la deben de tener en rango 5 porque salió en eventos y no la tienes pues bueno no pasa nada este si es de evento así que hay que tener cuidadito con ella está dice que al golpear a un enemigo con ataques normales el daño infligido con los ataques cargados aumentará con lo cual si es como el personaje como me han platicado que ha sido que he platicado con mi amigo cristóbal pues terminará haciendo bastante daño ese 32 por ciento del daño aumentado en cargados pues si es bastante y además tras golpear un objetivo con un ataque cargado el ataque normal va a aumentar un 16 por ciento ya que se ayuda mutuamente tanto para cargar como ataque además tiene un 55.1 de ataque con lo cual pues quitaríamos ataque quizás del set y pondríamos probabilidad de daño crítico de todas maneras se nivela el personaje siempre y cuando hay que tener las estadísticas y obviamente usted necesita ayuda para amar su personaje con algunos estos catalizadores y yo estoy mencionando recuerden que me pueden dejar en este vídeo un mensaje en la parte de abajo yo con mucho gusto trataré de orientarlos y si no mandaré a mi amigo cristobal para que les haga la build de manera rápida escrita y se las mande para que usted pues bueno arme con su cómo se llama con su catalizador recuerde también que nosotros hacemos streaming todos los días a las noches de diez y media de la noche hora méxico a dos lados de la mañana aproximadamente y en ese horario pues en twitch ahí voy a dejar el link también en la descripción de este vídeo puede venir y preguntarme en vivo y con mucho gusto yo ayudaré bien me estoy tardando esto tenemos por ahí lado de basto esta arma va a salir recientemente ojito con esta arma que esta arma va a salir en el evento en el que estamos actualmente de esta de esta versión creo que va a salir cuando salga buitros ley que también va a coincidir curiosamente con él y esta arma si bien no les va a dar ataque les va a dar esa recarga recuerden que buitros ley necesita como tal un 660 por ciento de recarga energía pues bueno con esto quitaríamos 30 con lo cual podemos acumularlo para mejor daño crítico y ajustar probabilidad en el set así que cuidadito está bastante bien buitros ley para poder armarse de diferentes maneras sin gastar mucho dinero en cuanto a su habilidad pasiva pues ya saben la típica aumenta daño normales y cargados con lo cual viene bastante bien además la de la recarguita y ahí tenemos el pergamino celestial este de ataque también aumenta el daño en los bonos elementales aumenta el daño en ataques normales regala una pasiva de una nube que hace dañito por 160 por ciento de ataque viene bastante bien tenemos las oraciones de perdidos que está ya les dije también que podemos agregar ésta tiene bastante probabilidad aumenta la velocidad de movimiento mientras está en combate obtiene un bono de daño elemental por 4 y si la tienen a nivel 5 que esto ya para vallenoso pues por ahí vi un vídeo donde ningun destrozaba el abismo con esta arma así que también puede llegar a funcionar bien si usted la tiene el axioma de caguya también funciona bastante bien sobre todo para el daño crítico si no consiguen el arma de de wittros ley en este caso la esta pasiva pues si se va a perder porque no la voy a explicar se me acaba el tiempo si no quiero que el vídeo se me vaya tanto tiempo pues tampoco es que vaya a ser muy buena en la pasiva valera pasiva en el daño crítico está brutal vale el catalizador si lo tienen también sacaron el de el trotato val que se me olvida el nombre del muñeco este asqueroso que me cae mal pues también la velocidad de ataque le viene bastante bien habitual y sobre todo para pegar más rápido su combo de 5 golpes también aumenta el daño de ataques normales si bien no aumenta en ningún momento esta arma el daño los ataques cargados pues bueno en la mitad del daño más el daño crítico de 44 tampoco es que esté mal vale vale y por último tenemos el arma de new billet que en este caso la vida tampoco que le vaya a sirve mucho wittros ley pero bueno cuando aumento disminuye ésta también va a aumentar el daño los ataques cargados con lo cual pues bueno también llega si usted la sacó puede llegarle a funcionar el arma de new billet le puede llegar a funcionar a él le puede llegar a funcionar a wittros le perdón corrijo dije trotato val pero se me olvida el nombre es escaramuja vale a escaramuja también le va a servir el arma escaramuja también le puede llegar a servir a wittros ley así que si usted la tiene pues bueno ya sabe y por último chicos os voy a mostrar por aquí algunas composiciones y ya con esto voy a terminar el vídeo aquí tenemos las prioridades para armar al personaje si usted quiere armar su wittros ley aquí os dejo él obviamente me les voy a dejar el link en la descripción de este vídeo donde como qué cosa subirle a su personaje para que bueno logre esas estadísticas que yo le puse recuerde que también en esta página que es básicamente la cual medio a veces puede encontrar la prioridad de las armas y las ventajas de que armas le pueden terminar sirviendo a cada personaje como pueden ver varias las que mostré en pantalla además de otras funcionan con el personaje vale y por último lo más importante repito esta combinación todavía no ha salido el personaje esto muchas veces me lo han cambiado pero a priori esta es la composición premium de este personaje sobre todo porque va a ser en este caso algo que se llama melt vale o derretido que si nosotros buscamos en el libro de términos de tutoriales vamos a ver aquí algo que se llama derretidos que es nivel 2 que básicamente en la reacción cuando la reacción de retiro no causa daño en sí misma en su lugar se aplica un porcentaje de daño adicional si no me recuerda esto está de un 50 o del doble de daño no recuerdo exactamente y es cuando tenemos aplicado primero fuego y luego aplicamos el crío como lo estamos viendo en el caso que aparece cada ella apuntando hacia hacer el daño que probablemente siendo lo que termine este equipo que están viendo aquí repito que éste puede cambiar a futuro aquí tenemos algunos otros que pueden llegar a funcionar no me voy a tardar más porque no quiero explicarlo para cambiar hacia angling pues aquí tenemos algunos que pueden llegar a funcionar para cambiar a bnet también pueden funcionar y si queremos usar también algún anemo por ahí para cambiar a escenja porque no lo tenemos pues bueno también tenemos aquí curioso que aparezca mona por aquí sobre todo porque las composiciones que va mona son equipos lentos y aprecio y tron le va a pegar bastante duro así que probablemente con la mona lleguemos a probarla si quieren que lo pruebe con una mona c6 bueno no pues no puede ser una mona c6 porque no tendría que sacar esta cuenta no bien y ya por último chicos voy a mostrarles más o menos cómo va mi wittron le para que usted vea cómo va quedando hasta ahorita vale bien chicos ya para finalizar el vídeo perdón que la detrás tengo a mi que king no la tengo 100% armada con las estadísticas que les mostré para que vean que no les voy a mentir este es mi cuenta secundaria vale este es mi cuenta europea donde tengo pues básicamente donde voy a sacar a este personaje pero no salga échenme la suerte porque tampoco que tenga el 50 50 asegurado pero ya os digo que tengo pues básicamente armado mi wittron le pero en que king porque que king porque que king comparte las estadísticas de más o menos probabilidad como el personaje bien dicho lo anterior obviamente no le pude poner el arma de probabilidad porque no la tengo aquí no tengo ningún arma de probabilidad como pueden ver por mi cuenta secundaria free to play entre comillas pero como pueden alcanzar a ver siendo el set aquí tenemos 8 probabilidad y 165 de daño aún siendo muy bajo los escalados de los artefactos terminas teniendo una propia daño crítico bastante bien creo que 180 de daño crítico hacia arriba en un wittron le está bastante bien vale aquí os muestro más o menos como deber el armado yo no lo tengo completo hasta ahorita me han salido algunas piezas como pueden ver estoy reforzando el ataque y el daño crítico estoy reforzando el daño crítico equipo es bueno me sale una defensa por ahí mal y ya no pasa nada aquí tenemos 21 ahí nos salió una maestría por ahí al azar pero también puede llegar a funcionar repito no la conté dentro del set pero puede llegar a funcionar si va a derretidos por aquí tenemos un poquito de daño crío como pueden ver me salió con vida pero 23 daño crítico como pueden ver no le estoy poniendo ni probabilidad de daño crítico porque este parte del artefacto puede llegar a ser rotativo y a cambiarse conforme cada quien lo decida como pueden ver solamente tengo una dos casi tres piezas completas y tengo dos que no están completas y aún así estoy teniendo 165 del año crítico y casi los 50 de año crítico porque no le conté el arma de los 50 y tanto grito o sea que al final de cuentas es fácil conseguirlo no crean que enfermeado muchísimo esto si acaso enfermeado tres semanas y pues bueno de logrado conseguir estos artefactos así que nada chicos espero que tengan mucha suerte al sacar su vitro le sinceramente les deseo la mayor de las suertes espero este vídeo les haya servido les sigue gustando lo hago con toda la intención de demostrarles que si se puede lograr tener un personaje bastante alto solamente tengan cuidado como curiosidad final del vídeo esos bichitos vayan ofrendando ya porque son un dolor de culo para buscarlos crean que sinceramente en mi cuenta secundaria dado vueltas porque tienes que hacer algunas misiones para liberar por ejemplo 23 sobre todo hay una misión donde tienes que hacer una rueda donde encuentras un gilichur extraño que se vuelve humano sí que se vuelve humano pues para encontrar dos bichitos de eso tienes que hacer esa misión y otra para hacer otros 3 4 5 bichitos así que realmente no están todos los 72 que menciona el mapa así que tome sus medidas y vaya farmeando ya en cuanto yo lo tenga pues obviamente voy a traer un vídeo de las primeras impresiones del personaje y veremos cómo va espero haya servido este vídeo perdón si me ha tratado 30 30 minutos pero han sido 30 minutos en los cuales me divertido haciendo este vídeo y sobre todo porque me lo han pedido y por último muchísimas gracias en serio en serio en serio por apoyar muchísimo el vídeo de de hay del arconte y lo que fue el de furina y la verdad es que eso os agradezco de todo corazón chicos ese apoyo de 2000 vistas casi ya brutal vale brutal y por eso me he decidido hacer este vídeo y espero que tenga la misma atención y si no no pasa nada con los que lo vean y les llegue a ayudar un beso un abrazo me despido y nos vemos hasta la próxima saluda su princesa suscríbase comenten compartan y recuerden que cualquier duda me la dejan ya bajito en la caja en los comentarios yo soy vir me despido y nos vemos bye